a ir conociendo otras de estas actividades en Nicaragua, en Panamá y viendo cómo efectivamente forman parte de unas agriculturas totalmente diferentes, ¿verdad? Tienen una carga importantísima de significados, de historias de vida, de trayectorias profesionales, ¿verdad? Que han determinado ese giro a estas agriculturas que son completamente diferentes en la parte de la producción, ya sea por la utilización de insumos que en gran parte son fabricados por estos, hasta por los sistemas y las interconexiones que plantean a lo interno, ¿verdad? De cada sistema de producción. Y luego la comercialización, en gran parte motivado también por la venta directa, ¿verdad? Sobre todo para valorizar ese trabajo que ellos hacen. Entonces, esa situación anecdótica me llevó a establecer de una forma más organizada la escogencia de diferentes países donde poder hacer un proyecto comparado, ¿verdad? De cómo esta agricultura se está organizando. De qué formas materiales se está produciendo a nivel de espacio, pero también cuáles son los conceptos que nutren a las diferentes formas de agricultura alternativa, ¿verdad? Y después detrás un poquito esta pregunta que tengo, ¿verdad? De cómo el territorio también forma parte de sus iniciativas. Entonces, por ahí va un poco las preguntas que yo me hago para mi investigación en doctorado que me ha servido para replantear algunas cosas por aquí, ¿verdad? Solo para que ustedes tengan presentes, este, estas agriculturas a las que me refiero como alternativas, tienen un componente comercial fuerte en Costa Rica, este, desde el punto de vista de que no constituye una estrategia fuerte para el autoconsumo. Aunque el autoconsumo es fuerte, en un país como Costa Rica cada vez se estructura con mayor fuerza hacia mercados, este, de consumo, hacia una diversidad de puntos de comercialización que está marcando toda una tendencia y motiva el crecimiento de estas iniciativas. El caso panameño llama la atención porque se encuentra en una adaptación, ¿verdad? entre estrategias productivas que pueden ser consideradas como en el marco de un proyecto de desarrollo para garantizar seguridad alimentaria, pero que actualmente, ¿verdad? El mercado también está respondiendo, el mercado de consumo urbano y empiezan a generarse vinculaciones importantes. Finalmente, Nicaragua es un país donde el autoconsumo es muy importante en estos proyectos, ¿verdad? Pero, este, por su situación, este, históricamente socioeconómica, ¿verdad? Pero que en la actualidad los excedentes que se producen en algunas de estas fincas, ¿verdad? En este caso agroecológicas, este, van a motivar y van a conectar con personas en el contexto más urbano, ¿verdad? Para configurar algunas estrategias de comercialización. Entonces, a la par de esa cuestión comercial importante, tenemos el desarrollo de una agricultura orgánica en Panamá y Costa Rica con mayor fuerza, que llama a mercados que reclaman cuestiones como la certificación. Este, por otra parte, en Nicaragua hablamos de estrategias más desde el punto de vista agroecológicas, donde la reconstitución de los espacios productivos juegan un rol muy importante y, este, donde no se ha enfocado todavía un consumo fuerte para mercados, este, externos. Más o menos por ahí anda, este, la situación en estos países y por eso es que me he interesado en estos. Para que ustedes tengan una idea, mi área de estudio en Nicaragua consistió, bueno, aquellos lugares más cercanos a Managua, la periferia productiva de Managua, de ciudades como Masaya, este, de ciudades como Granada. Por aquí hay un contexto pequeño de Nicaragua que no se alcanza ver, pero es la parte pacífica central, principalmente, donde surgen estrategias agroecológicas, este, cada vez más, un poco de la mano de movimientos muy interesantes como el Maonic, que apoya y difunde este tipo de producción. Este, en Costa Rica también estamos hablando de la parte central del país, la periferia agrícola de San José, Heredia, La Juela, Cartago, que son las principales ciudades en cuanto a densidad de habitantes, que también, este, marcan un poco la importancia de nuevos proyectos cercanos para nutrir actividades cada vez importantes como ferias, ¿verdad? Que es principalmente las dinámicas que se están constituyendo acá en los centros urbanos. Pero poco a poco también, este, tenemos productores más alejados, estamos hablando de unos 80 kilómetros, 45 kilómetros de la capital, 60 kilómetros, ¿verdad? Que tienen una doble actividad comercial en sus espacios de vida, ¿verdad? Y también que movilizan productos hacia la capital. Esos son un poco los que están experimentando esta transición, ¿verdad? Con, con estos importantes densidades urbanas. Y Panamá, este, tenemos el caso de la provincia de Chiriquí, a la par de Costa Rica, ¿verdad? Con importantes zonas de producción, agricultura orgánica, que, eh, también mantienen un tipo de distribución a nivel local en su provincia, en David, la principal ciudad, pero que, eh, poco a poco empiezan a tener, eh, procesos de distribución con ciudad de Panamá, aproximadamente 500 kilómetros de distancia, 450 kilómetros de distancia, pero también con, con provincias centrales en ciudades como Santiago, este, y que plantean nuevos retos, eh, nuevas formas de repensar los espacios de la producción en términos de los tipos de rubros, en términos de los transportes. Y, bueno, por ahí va un poco las cosas que hemos, que hemos visto, este, y que les voy a comentar. Eh, para comentarles algo sobre las bases teóricas, eh, que han conducido mi trabajo de investigación, pero que también pueden estar detrás de, de este tipo de, eh, de análisis. Entonces, principalmente pongo, este, la geografía social, ¿verdad? Eh, pongo por acá cuestiones como las dinámicas de actores, la acción social, sobre todo, eh, recordando grandes autores como Charles Tilly, ¿verdad? Eh, Luna, Schultz, eh, de la reciprocidad de perspectivas que existen, eh, en, en actores, ¿verdad? Este, de estos procesos económicos y, y de cómo, eh, la simpatía o la coincidencia, eh, con formas de hacer particular estos proyectos agrícolas, ¿verdad? Forman más que alianzas económicas, y que, y que posibilitan, como les digo, la movilización de ciertas particularidades de sus entornos, eh, de vida. Eh, por acá, eh, me interesa también cuestiones como los procesos de distribución y comercialización, el marco de la economía agrícola, por ahí movilizo, o se puede movilizar autores como Malasís, eh, Lamín, Shifoló, ¿verdad? Que trabaja mucho la parte de los circuitos de comercialización, eh, y nos da esta perspectiva de aquellas actividades que se realizan de forma directa, en forma, eh, de circuitos más, eh, eh, distantes, ¿verdad? Con mayor participación de actores. Y, finalmente, me posiciono en la parte de los procesos de recomposición espacial y territorial, territorial, perdón, un poco para cuestionar esos elementos de base, ¿verdad? Que están haciendo de los proyectos, no solo algo importante, sino que están marcando estrategias de competitividad económica con base en especificidades locales. Entonces, por ahí va un poco, eh, mi idea, ¿verdad? Que en parte se explica por cuestiones teóricas como las redes, eh, la movilización de recursos territoriales, ¿verdad? Y, eh, dinámicas, eh, que tienen de base la movilización del territorio. Eh, varios aspectos metodológicos, para que ustedes tengan también, este, un poco la pista de, de lo que me he, eh, he tomado en cuenta, ¿verdad? Para, para este tipo de análisis. Parto de un enfoque cualitativo, ¿verdad? Método comparativo y etnográfico, sobre todo privilegiando la parte de las entrevistas a profundidad, eh, entrevistas a profundidad, la selección de los productores, eh, de las personas que participan, eh, a ver, en un marco más amplio para conocer un poco las dinámicas de producción comercialización, eh, que incluyen a comerciantes, a dinamizadores de los procesos, ¿verdad? Eh, forma parte de, de un proceso que empecé a realizar, eh, este proceso de bola, eh, de nieve, ¿verdad? Que es un muestreo no probabilístico, donde la dinámica básicamente fue, eh, cuando conocía a un productor o a un comerciante, eh, ellos me remitían a otros. Y de esta forma, eh, traté de avanzar, incorporar en la mayor parte de perspectivas, eh, posibles, ¿verdad? Dentro de los ámbitos de estudio. Cabe, este, esta situación para mencionarles que estos contextos, eh, productivos en, en los tres países son muy difíciles de acceder, eh, han sido bastante invisibilizados, eh, sus procesos de difusión, eh, y de comunicación, digamos, para, para el exterior, no han sido, eh, lo suficientemente, eh, fuertes, ¿verdad? Eh, se ha carecido de, eh, sistematizaciones de las experiencias que se han desarrollado y por ahí, eh, esa dificultad inicial que había para acceder a ellos, ¿verdad? Y que de esta forma, eh, a través de este muestreo no probabilístico pudimos, este, tomar contacto con una gran parte de ellos. Este, eh, me gusta también un poco hacer este tipo de, de análisis, ¿verdad? Que es, eh, las historias de vida del productor, eh, y de cómo esto influyó o cómo él, eh, percibe lo que es la agricultura alternativa. Por ahí, este, me enfoqué mucho en cómo estos elementos permean la organización de la chacra, de la parcela, de, de la finca, ¿verdad? Y, este, para eso trabajé cuestiones como la agricultura comparada, que nos puede dar, este, una idea a profundidad de, este, los sistemas que vienen siendo privilegiados en cada uno de los procesos. Eh, y finalmente, eh, movilicé cuestiones como, eh, la generación de mapas de actores, análisis de estrategias de redes, análisis de recursos territoriales en estas estrategias de redes, ¿verdad? Que me dieran indicios de cuáles son aquellos procesos sociales, intereses, eh, motivaciones también que están detrás de, eh, la singularización de procesos, ¿verdad? Que es, este, algo muy importante en los tres países. Vamos ahora a la parte más visual. Este, me gustaría que conozcan algunas imágenes, ¿verdad? De cómo se desarrollan estos procesos en, en varios países. Eh, estoy haciendo una generalización, pero, eh, bueno, la experiencia en varias, eh, zonas, como ustedes han visto, eh, sobre todo podemos ver que, eh, tenemos, este, bueno, estos sistemas que son más, eh, a cielo abierto, ¿verdad? Diversificación de la producción, eh, poco a poco empieza a aparecer también sistemas bajo invernadero para controlar un poco las cuestiones climáticas. Y esto también, este, nos habla un poco de ciertos compromisos que van adquiriendo con el tiempo productores, eh, que no pueden, eh, someterse, eh, verdad, de esta cuestión climática que les haga tener pérdidas, sobre todo cuando tienen contratos con canales más especializados, como tiendas, como supermercados, y por ahí un poco la dirección hacia este tipo de inversiones. El caso de Costa Rica nos habla de, sobre todo sistemas agrícolas, eh, orgánicos, como, como les he dicho, con diversidad de producción. Hay una dominancia de cuestiones hortícolas, sobre todo, ¿verdad? Por las características del clima, por las características del suelo, ¿verdad? De, eh, los sitios que, eh, están participando sobre todo estos procesos productivos. En Nicaragua hablamos de otros sistemas, eh, de combinación con fruticultura, eh, raíces, eh, musáceas, ¿verdad? Sobre todo bajo este enfoque agroecológico, donde, eh, se suele dejar también la maleza, ¿verdad? Que a la vez tiene algún tipo de protección y participa de, eh, de las mejores condiciones del suelo, que es algo a lo que ellos apuntan. Recordemos que Nicaragua ha pasado por procesos, eh, eh, difíciles, ¿verdad? De acceso a, a la tierra, eh, sobre todo para pequeños y medianos productores, donde en su momento adquirieron terrenos, eh, que ya habían sido bastante degradados por actividad, este, de monocultivo, sobre todo, eh, en producción de algodón, eh, algunos cafetales que habían sido maltratados en el tiempo. Y por ahí un poco también este sistema que se ha desarrollado en ese país, la agroecología piensa no solo en la parte de la producción, eh, la garantía, garantizar un poco el autoconsumo, pero también reconstruir la parte de los suelos y los sistemas, eh, ecológicos, ¿verdad? De la parcela. Y en Panamá, bueno, tenemos una combinación de, de situaciones, eh, también, ¿verdad? En el marco de la agricultura orgánica, donde tenemos, como en Costa Rica, cada vez más iniciativas bajo invernadero, eh, pero también, este, extensiones, eh, donde el área cultivo no es, no es enteramente aprovechada, sino en parte. Estos pequeños, eh, dibujos sobre las parcelas, sobre las chacras, ¿verdad? Fueron elaborados, eh, bueno, los, los hice, eh, con la intención de valorar un poco, eh, algunos croquis, ¿verdad? Diarios de campo, de trabajo, de terreno, eh, que había empezado a hacer. Y, eh, sobre todo, podemos ver en, en el caso de Costa Rica, para un sistema orgánico, ¿verdad? Eh, una finca, eh, tradicional de estas cercanas a la gran área metropolitana, donde se, se trata de aprovechar la mayor parte del espacio. La producción es intensiva, es diversificada, ¿verdad? Pero, eh, al ser fincas, eh, pequeñas, ¿verdad? A veces, eh, nosotros utilizamos un sistema que le llamamos manzana aquí, a veces son dos manzanas, tres manzanas, cuatro, a lo mucho, ¿verdad? Este, demanda una utilización mayor del espacio, y más si están participando de procesos comerciales con, con la ciudad, con algún supermercado, con alguna tienda. Esta situación no lo vemos en, en, en gran parte en fincas, en, en Nicaragua, ¿verdad? Donde, este, se reducen a, a zonas más pequeñas, tenemos fincas un poco más amplias, ¿verdad? Pero, eh, hacen una utilización también de suelo para cuestiones forestales, eh, usan una agricultura más expandida también para, para frutales, ¿verdad? Como el caso de musasias, cítricos, y es un poco la condición que vemos en, en estos terrenos. Y, bueno, este, en el caso de Panamá, me ha llamado la atención también, este, de algunas, eh, de estas fincas que, eh, van utilizando espacios, eh, pequeños, o segmentos, ¿verdad? Dentro de su, eh, dentro de lo que es la finca, eh, a veces con producción paralela, con agricultura convencional, ¿verdad? Que movilizan, eh, al mercado cuando hay buenas ofertas para comprar esta producción, y poco a poco van expandiendo y utilizando su espacio, ¿verdad? Eh, digámoslo tímidamente, al ritmo del mercado, eh, de zonas de producción en agricultura, en este caso orgánica. Eh, y por acá, bueno, sistemas que son bastante intensivos, localizados, también bajo invernadero, que, por su condición de producción, no tienen que desarrollarse en la mayor parte de, de algunos de estos espacios. Son algunas condiciones, digamos, sin la intención de generalizar, pero, para que ustedes conozcan cómo se ha, eh, especializado, espacializado, perdón, alguno de estos procesos en, en fincas conocidas. Eh, seguidamente, me gustaría, eh, presentarles algunos de los elementos que he visto, ¿verdad? Que, eh, que se ha transformado en estas dinámicas de producción comercialización. Por un lado, hablando de aquellos procesos que se realizan más inmediato a la finca, y por otra parte, aquellos que se realizan actualmente y que se vinculan con la ciudad o con la capital. Y yo creo que por acá está, eh, el principal interés, sobre todo pensando en, en las expectativas del grupo, ¿verdad? Y que podría, inclusive, marcar, este, una tendencia para incorporarlo en, en trabajos futuros, o por lo menos esa es mi, mi intención, ¿verdad? Eh, alguna de las, de las cuestiones que he visto, eh, sobre todo en el manejo de, de las zonas productivas y de las zonas, eh, de comercialización, pero también de la, de los flujos de información, en este caso, en, en las dinámicas más locales, indistintamente del país, una nueva, eh, generalización, ¿verdad? Que he tenido de, de estos procesos, aquí sin ánimo de, de establecer una diferencia. Ha sido, bueno, que una producción a veces más local, este, involucra, eh, una producción también más autónoma, eh, con utilización de los insumos enteramente de, de la finca, pues también tiene una vinculación con, con un mercado que no es tan amplio. Estamos hablando de, eh, de procesos de agricultura que son más de, de venta de, de excedentes, ¿verdad? Pero que no está pensado para un mercado mayor. Este, estamos hablando de un marco productivo basado en principales tendencias de consumo agroalimentario, eh, o sea, en productos, este, que tienen una tradición, eh, de circular en, en esos espacios con mayor tiempo, eh, no estamos hablando, digamos, de, eh, de nuevos rubros que se han puesto de moda, ¿verdad? Este, como es el caso de, en Costa Rica, el kel, ¿verdad? De otro tipo de, de, de lechugas, ¿verdad? Estamos hablando más de productos, eh, que tienen una tradición histórica y que son la base del consumo principal de la población. Este, hay una mayor posibilidad de asumir el transporte, obviamente, ¿verdad? Este, pues, no hay tanto distancia, ¿verdad? Para que represente un costo, eh, sobre todo ahí vemos que, que los productores tratan más que todo de, de asumir directamente la comercialización y, eh, gran parte de ellos, eh, tienen ese servicio de transporte. Hay una orientación a la venta directa en pequeñas ferias, venta en, en las fincas propiamente, eh, y mediante pedidos bajo sistemas de canastas. Eh, esto es lo que ha principalmente caracterizado la comercialización directa de estos productores. Y, también, se apuesta por la generación de confianza y mayor comunicación en las transacciones productivas comerciales, lo que garantiza un esquema productivo estable. En el sentido de que, en el sentido de que hemos visto, eh, situaciones interesantes, por ejemplo, donde, eh, existe también participación de algunas personas de la comunidad en, en las fincas de algunas de estas personas, ¿verdad? Eh, ya sea en la parte para cultivar, este, cosechar, eh, pero también en los procesos comerciales, muchas de estas personas, eh, aceptan con el tiempo que a veces el productor no puede disponer de toda la malla de, de rubros. Y no se, no se acogen, digamos, a, a una cantidad determinada de producto semanal o quincenalmente. Se han adaptado también en estos procesos de comunicación a una oferta de prácticamente lo que haya, a veces, manteniendo la fidelidad y también, este, estimulando al, al productor local. Y, bueno, hay una mayor permanencia en círculos locales, ¿verdad? De agrupaciones, en redes, que no solo abarca el ámbito de la producción. Este, esto se puede ver como, eh, en el marco de una agricultura multifuncional, que es la, la alternativa, este, esta orgánica y agroecológica. Este, algunos productores también han hecho asociaciones con, con personas dedicadas a cuestiones ecológicas, cuestiones turísticas, ¿verdad? Un poco por, por la convicción, este, de un desarrollo local, podríamos decirlo así, este, sustentado en algunas asociaciones que existen en estos espacios. Bueno, al contrario, hay algunas dinámicas de producción que vienen siendo más ampliadas con estos contactos con la capital. Estamos hablando de posibilidad de mayor incorporación de insumos externos. Este, a ver, cuando se tiene que ampliar la zona de producción para tener más rubros, para, eh, de consumo para estos mercados emergentes y más densos, ¿verdad? De consumidores, eh, a veces los recursos disponibles en la finca no son suficientes para sostener esto, ¿verdad? Entonces, empiezan a, a, a incorporarse otro tipo de, de bienes fuera de la finca, ¿verdad? Tal vez de otros productores, eh, y que son sumamente importantes para la parte de la producción. Hay una influencia del consumidor, del consumidor y distribución en la producción. Se trata de, eh, al estar envuelto en, en contextos más amplios, ¿verdad? De, eh, en las ciudades, eh, surgen, eh, también visitas, ¿verdad? De algunos consumidores y distribuidores a las partes de, a las zonas de producción. Eh, por ahí van movilizando, eh, ¿por qué no trabajar con cierto producto? ¿Por qué no trabajar con otro? Eh, un poco, esas personas hacen ese contacto que conocen, ¿verdad? Ampliamente de cómo se están movilizando los mercados, qué están demandando las personas, si se está poniendo en tendencia a otro tipo de productos. Y son, este, ciertamente este canal, eh, algo importante y que modifica un poco la malla productiva de, de algunas, eh, parcelas o chacras, ¿verdad? Eh, se generan oportunidades de transporte colectivo, sobre todo cuando son contextos más lejanos, este, minimizando un poco los costos de transporte, ¿verdad? Hay una adaptación del nivel productivo a nuevos canales de venta, eh, principalmente ferias, negocios, sobre todo en, eh, generar una producción escalonada, que siempre haya, eh, presencia en el stock de, que tiene la finca, ¿verdad? De cierto rubro que, que es demandado frecuentemente por alguna tienda o supermercado. Hay una ampliación de vínculos con diferentes actores del sector, ¿verdad? Este, hay un mayor contacto con formas de certificación, eh, sobre todo esta vinculación con las capitales, eh, a veces, este, demanda más control de las, eh, autoridades, ¿verdad? Que están un poco detrás de, de que se respeten los, los parámetros, las normativas, eh, que se encuentra atrás la palabra orgánico. Esto no sucede en la, en la, en el contexto agroecológico en Nicaragua, puesto que, este, eh, no se ha generado como tal, este, una, una certificación para ese tipo de rubros. Pero en Costa Rica, digamos, esto ha demandado que los productores se acojan, este, a estos procesos, ¿verdad? Además, eh, institucionalizados, eh, bajo estos esquemas oficiales, ¿verdad? Eh, sobre todo bajo, eh, los ministerios, los ministerios de producción y, y agricultura. Y, este, han estado bastante amparados bajo esta figura. Y han movilizado también, este, que, que la cuestión de la agricultura orgánica, bajo el esquema de comercialización, eh, sea cada vez más importante. Y, bueno, también se ha estimulado a, a diversificar, este, actividades. Como les dije, cada vez hay más personas interesadas, consumidores urbanos, que quieren, este, conocer de dónde vienen sus productos. Y, este, esto va generando procesos, eh, turísticos, agroturismos, ¿verdad? Pero, este, algunos de estos productores también van estableciendo contactos en la ciudad y vendiendo algún tipo de servicio en la parte de educación ambiental. Hoy día, el impacto de algunas huertas urbanas en, en, en la capital, sobre todo en Costa Rica, en Panamá, está detrás de la iniciativa de muchos de estos productores que se han puesto en contacto con clientes, en, en las capitales, ¿verdad? Y también desarrollan un poco estos sistemas. Eh, nada más para que se den aquí una idea. Eh, eh, por acá tenemos, este, en estos marcos, eh, que son moraditos, ¿verdad? Eh, todos aquellos procesos, eh, en, en Costa Rica, en el área de estudio, que nos hablan de esas dinámicas de producción local y comercialización local. Pero que, también ellos lo irrumpen, ¿verdad? Para movilizarse a ciudades de segundo orden o a ciudades de primer orden. Básicamente, aquellas cuencas productivas que son las más importantes, ¿verdad? Como la zona norte en Cartago, esta zona de Zarcero, este, vincula directamente su producción con la capital. Eh, sobre todo son los flujos más densos, ¿verdad? De, de, de productos y, eh, se ha especializado sobre todo en, en horticultura. Pero, aquí lo interesante es ver de cómo todas estas iniciativas no descartan su participación con el medio local, ¿verdad? Y mantienen una doble, este, actividad de comercialización. Misma cosa, lo podemos ver en Panamá, este, también en Nicaragua, donde no se desprenden de estos contextos más locales, pero se atreven, ¿verdad?, sobre todo a llevar, este, eh, su producción a las capitales. Y, un poquito aquí, digamos, eh, cómo se perciben los puntos de comercialización bajo estas lógicas. Eh, sobre todo, cuando estamos hablando de distribución local, ¿verdad? Eh, tenemos estos casos muy interesantes. Estos puntos de venta agroecológicos en Nicaragua, motivados por organizaciones como el Maonic, como el GEPAE, que son grupos de productores agroecológicos, donde, este, en pueblos pequeños, ¿verdad?, organizan a productores que están trabajando bajo estas alternativas y ponen algún tipo de, de kiosco, ¿verdad? Es una actividad que se desarrolla aproximadamente cada 15 días, una vez al mes, ocasionalmente, ¿verdad? Pero, este, esto se ve complementado con cuestiones como la venta en las fincas, que han sido también procesos un poco invisibilizados. Pero, efectivamente, y sobre todo, cuando hay una diversidad de producción, que está, de hecho, muy detrás de estas formas de la agricultura orgánica y alternativa, la producción, la población local se ven a veces interesados por rubros que, que no conocen o que no son del día a día, ¿verdad?, en, en su contexto. Este, y por ahí, bueno, tanto en Costa Rica como en Panamá existe este proceso de la persona que llega a la finca, que habla con el productor, que se lleva algunos productos, ¿verdad?, en fin. Y por otra parte, tenemos también, este, la posibilidad que tienen algunos productores que viven cerca, como les había dicho, de centros de segundo orden, de tercer orden, establecen puestos de, de agricultura, ¿verdad?, este, diversificados, en este caso orgánica, donde, este, son como una pequeña isla en un mar de, de productores convencionales, pero con el tiempo han abierto, este, camino, ¿verdad?, y se han dado a conocer. Y esto es muy tradicional, las canastas, ¿verdad?, este, que se movilizan con, o hacia algunos consumidores bastante cercas. Bueno, caso contrario, tenemos esto, este, cada vez pueden ver ustedes que estos contactos con las ciudades, este, con las capitales, ¿verdad?, nos genera por acá una diversidad, una diversidad de canales interesantes. Tenemos, por una parte, más que todo en Costa Rica, el sistema de ferias agroecológicas, ferias orgánicas, ¿verdad?, donde la mayor parte de productores trabajan con, con certificación, ¿ok? Este, se genera una clientela estable, fija, ¿verdad?, y, este, también entran dentro de esa lógica donde no se pueden permitir, en algunas ocasiones, tener discontinuidad en algún producto. O sea, son sistemas que van demandando fincas más productivas cada vez, ¿verdad?, y son actividades más organizadas. Por una parte, tanto en Costa Rica como en Nicaragua, en Panamá, se empiezan a ver algunas tiendas, restauran un poco, que trabajan con este tipo de agricultura, y tiendas más especializadas como en Panamá, ¿verdad?, con Organic Store, que es una de las más reconocidas, siempre movilizando productos de diferentes regiones. Uno de los casos más interesantes es Nicaragua, donde el parque ferias, ¿verdad?, está constituyendo un punto de atracción para los productores agroecológicos. Esta feria ubicada en el corazón de Managua, curiosamente, en vez de tener esa tradición de agricultura convencional, se está constituyendo en parte, ¿verdad?, como un lugar de venta para la agricultura agroecológica. Esto nos habla de muchas cosas importantes, sobre todo un posicionamiento que viene teniendo esta agricultura, este, en la agenda política de productores y asociaciones bastante organizados, pero también de la influencia de instituciones internacionales, que, este, intentan generar bajo esta agricultura un proyecto de desarrollo más amplio, ¿verdad?, este, que impacte la soberanía alimentaria para los productores y los consumidores de este país. Entonces, estos sistemas, ¿verdad?, por acá, más desde un ámbito local, este, y estos por acá nos hablan más de un contexto nuevo, ¿verdad?, de ese despertar del consumo urbano de las ciudades que, como habíamos visto en este cuadro, anteriormente, está generando este tipo de, de tendencias, ¿verdad?, de cambios, y esto evidentemente tiene un trasfondo no solo organizacional, podríamos ver cada vez más, este, dentro de un mapa de actores, una mayor diversidad no solo de productores, sino que también de comerciantes, de personas que impulsan esta actividad, tanto en zonas urbanas como en zonas, este, rurales. Pero a la vez, este, van surgiendo cuestiones de fondo como ciertas estrategias para posicionar, este, dentro de la agenda comercial, las formas de proceder de, de algunos grupos de productores, sobre todo, y por ahí, es donde se encuentra esa dinámica territorial, este, que, que les quiero mencionar a continuación. Este, y ya casi voy a terminar, creo que me he extendido un poquito. Muchas de estas organizaciones, ¿verdad?, no solo a nivel local, actores, ya sea individuales o, o colectivos, ¿verdad?, en asociaciones, mantienen, este, estas dinámicas locales, ¿verdad? Poco a poco han extendido sus contactos con otras organizaciones, ¿verdad?, más que todo fundamentado por, por estos nuevos contactos con, con la ciudad, con consumidores urbanos, pero lo interesante de esto a la vez, es que, este, esto viene siendo realizado con un trasfondo, un trasfondo, digamos, estratégico, donde uno puede ver la reciprocidad de perspectivas que existen en estos productores o agentes que están vinculados bajo estos sistemas alternativos. Algo de las particularidades principalmente que he notado en los tres países, ¿verdad?, es que se mueven muchas estrategias, sobre todo socioambientales, este, estrategias organizacionales, ¿verdad?, en los ámbitos más locales, más territoriales, sobre todo aquellas organizaciones que están asentadas en zonas de producción. Y con el tiempo, este, estos vienen afianzando las redes o los contactos con los agentes urbanos, un poco compartiendo estos mismos ideales, que en gran parte es el desarrollo de una agricultura orgánica o agroecológica bajo formas de comercialización cada vez más directas por una situación para favorecer precios más justos para el consumidor, ganancias mejores para el productor, pero sobre todo sostenidas bajo estos vínculos de confianza que les comento. Usualmente, este, estas redes también dentro de la forma de organizar estas agriculturas alternativas se han valido de cuestiones que justifican una agricultura más multifuncional. Con esto quiero decir que algunos de estos productores y asociaciones son conscientes de situaciones o problemáticas ambientales en sus contextos de producción, en gran parte por las formas como se ha trabajado la agricultura convencional, son conscientes de problemas que tienen que ver con la posibilidad de emplearse en la agricultura, que es la principal actividad que ellos conocen, ¿verdad? Un poco, este, por la forma en que se han configurado los mercados, cada vez más cerrados para, para el productor y cada vez favoreciendo más al, al distribuidor, al distribuidor, perdón, o aquel, o aquella persona así que hace, compra productos y los revende. Este, entonces, muchas de estas alternativas en su intento de, de lograr una especificidad, este, van retomando estos elementos que no solo justifican esta agricultura más ecológica, más sostenible, este, ambiental y socialmente, este, y, bueno, trata de construir con esto y llevar estas perspectivas también a los contextos de consumo urbanos, ¿verdad? que por ahí podemos ver que, si hiciéramos un análisis más retrospectivo con el tiempo, si proyectos, este, productivos, este, de ámbitos locales se conectaron en su momento con lugares de consumo como tiendas, mercados, y solo existía de por medio estrategias económicas competitivas, digamos, para ofrecer en contextos urbanos, este, bienes diversificados, en este caso, por una etiqueta orgánica o agroecológica, con el tiempo, este, muchos de estos agentes urbanos, ¿verdad? también se van, este, permeando un poco de estos procesos o estos contextos que son altamente valorizados por las personas, este, rurales. Y algunas de las cuestiones, sobre todo, que he tratado de estudiar en estas vinculaciones, en esta red, ¿verdad? detrás de, el ejercicio de poder darle mayor especificidad o mayor valorización en el contexto no solo productivo y comercial, ha sido la movilización de ciertos elementos que tienen un trasfondo importante, este, territorial. Podemos ver por acá, varias, este, escalas de análisis, ¿verdad? En el accionar más local, en el accionar, este, regional, territorial, donde, este, podríamos ver que en los tres países, el ejercicio de hacer una feria ecológica, de incorporar a estos procesos cuestiones como movimientos socioambientales, el mantener, este, una matriz productiva histórica en, en su rubro de venta, ¿verdad? Este, sobre todo nos hablan a nosotros, este, de esos procesos, ¿verdad? Que están llamando a situaciones de anclaje de la historia ambiental y social, este, de estos lugares. Para actividades, digamos, más individuales, en ambientes de acción más local, este, estamos hablando de cómo estas iniciativas también participan de la reactivación de especies locales, a veces especies que no son muy valoradas para el consumo de masa, ¿verdad? Pero que tiene una importancia para contextos territoriales o regionales. Bueno, estas agriculturas lo están haciendo, este, estas agriculturas están participando de hacer, conocer o transmitir la importancia de algunos rubros en la historia productiva de territorios a agentes, este, urbanos, ¿verdad? Y que poco a poco se vayan, este, poniendo o destacando dentro de la malla productiva a considerar para procesos más estructurados. Este, y sobre todo también podríamos ver que existen en territorios, ¿verdad? Este, este, conglomerado fuertes de agricultores, de asociaciones, ¿verdad? Que ha costado mucho, este, con el tiempo romper esos esquemas facilitados por la proximidad, no solo geográfica, de estar cerca, de ser vecinos, ¿verdad? Sino también de esa proximidad, este, más profesional al compartir un sistema de producción particular. Entonces, con el tiempo, esas pequeños clúster, ¿verdad? Este, que se vienen visualizando, se han abierto un poco más para incorporar a agentes de otros sectores que también tienen de base sistemas productivos bajo esta naturaleza. Son algunas de las cosas que pueden estar, este, en la mesa, ¿verdad? Para analizar estos procesos y sobre todo estos intercambios que se están dando cada vez más, este, con la agricultura orgánica, agroecológica, principalmente con las ciudades. Entonces, algunas conclusiones y principalmente, este, tengo que aclarar que esto no es un trabajo que esté desarrollado, es algo importante también que viene surgiendo de la investigación que desarrollé en doctorado, pero que siempre quedó por ahí ese interés, ¿verdad? De los intercambios, este, de lo que puede ocasionar, este, las cuestiones de consumo y estímulos que surgen en ámbitos urbanos hacia las zonas de producción y al revés, de cómo estos contextos productivos generan un cambio, ya sean los modelos de consumo o en la forma de organizar la actividad productiva y la distribución. Este, hacia ahí irían básicamente las reflexiones finales en tanto que se pueda desarrollar este tipo de trabajo que, como les digo, es, es complementario. Pero, les puedo adelantar algunas cosas, solo para finalizar, bueno, que las diferentes perspectivas de vinculación comercial de la oferta, la cuestión local versus un mercado capitalino, tiene repercusiones en el diseño de la actividad productiva, en la conceptualización y conocimiento del sector alternativo, así como en la organización social y espacial. Las redes sociales se presentan como consustanciales al territorio porque sus miembros no separan sus proyectos y repertorios de acción de la situación social, ambiental, económica y cultural de sus espacios de vida y el resto de lugares y actores que intervienen en sus transacciones a lo largo de las distintas cadenas de valor. Esto, sobre todo, es algo que se ve más desde mi proyecto de investigación en doctorado, como les digo, que tiene ese enfoque principalmente de construcción de singularidades a partir de cadenas y recursos territoriales. Luego, las acciones de los actores en red, con predominancia de proximidad geográfica, toman en cuenta los lugares, anclando y conservando el conocimiento histórico de sus actividades, así como trasladando sus representaciones e imágenes de diferentes espacios a proyectos. En los tres países, la preocupación por el futuro de la agricultura, los agricultores y la sostenibilidad de las explotaciones, se han encontrado diferentes voces en los territorios encargados de fomentar estas iniciativas de redes, pero no solo de redes, sino que también esta cuestión que rompe con ámbitos de vinculaciones más locales y lo amplían, tocando en este caso dinámicas urbanas más importantes como las capitales. Bueno, esto sería básicamente, creo que más bien me gustaría un poco conocer sus perspectivas, si todo esto que les he comentado les dice algo con respecto a lo que se da en sus países, de las vinculaciones producción-comercialización en estas formas de agricultura, y más bien le doy la palabra a ustedes para escuchar sus perspectivas y cualquier pregunta que les pueda ayudar. Gracias. Muchas gracias, Hubert, por tu presentación. Creo que ha sido bastante interesante, porque se vincula bastante, bueno, creo que a la medida que vamos avanzando las sesiones en nuestro grupo de trabajo, los temas van apareciendo nuevamente, y ya tenemos la perspectiva de haber escuchado algo antes, entonces podemos hacer una comparación interesante, ¿no? A mí particularmente me llama la atención la similitud con el trabajo hecho que nos presentó Natalia, y en parte también, bueno, ella habla sobre mercados inmersos, y creo que es algo parecido a lo tuyo, aunque de una aproximación muy diferente. Y bueno, también lo más reciente es lo de Joaquín, que hemos escuchado la semana pasada, ¿no? En Buenos Aires, que él también estudiaba las hortalizas. No sé si alguien quiere dar, le puedo hacer la palabra al inicio a alguien que, yo también tengo anotes, pero de repente, si alguien tiene interés ya, intervenir. Yo, por favor. Betsabe, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Sí, por favor. Primero, gracias por la investigación, de hecho me ha parecido muy enriquecedora, motivante también. Mi pregunta va referida más, mencionaste con respecto a tu investigación que revisaste historias de vida para tratar de vincular como, o tratar de entender cómo las personas entendían estos procesos y demás. Me gustaría saber, tú que has tenido contacto directo y he conversado con los actores dentro de estos procesos, ¿consideras principalmente que tal vez la preocupación por ingresar dentro de estos mercados agroecológicos o de agricultura orgánica, nace más teniendo en cuenta el contexto actual sobre el cambio climático, tal vez ya, bueno, si existe más información sobre la agricultura orgánica, o lo atribuyes tal vez a un tema más fuerte cultural y conciencia de su pasado histórico, ¿no? O sea, histórico-cultural. Porque en el caso acá, en Perú, yo he visto que, o bueno, mi experiencia me acercana ha sido que poco a poco ciertamente se ha ido perdiendo todo esto, ¿no? Y ha tenido mayor cabida tal vez el tema de la producción con fertilizantes, por el tema de la demanda en el mercado y demás, pero realmente el tema, por ejemplo, de las andenerías que se trabajan o igual las parcelas mixtas se han ido dejando muy, muy, muy de lado. O sea, me gustaría saber eso, por favor. Gracias. ¿Puedo atenderlo de una vez o espero otra pregunta? De repente, aprovecho para hacerte algunos comentarios y de paso puedes responder la duda de Betsabe. Ok. Este, bueno, voy a comenzar dando mis comentarios, ya que los tengo aquí listos. Este, lo primero era, a ver, así sobre, me pareció interesante que aparezca de manera reiterada. Bueno, algo particular que debo mencionar es que de una parte, Hubert, viene más de los estudios rurales, me parece, ¿no? Pero, por ejemplo, en este grupo tenemos algunos que venimos más de los estudios rurales. Yo también me podría identificar así, creo. Y, por otro lado, hemos tenido intervenciones como la de Clelia, la del mismo Joaquín y la que se viene de Ana María, que tratan más entornos urbanos. Entonces, creo que en este caso, tu presentación se nota que parte desde el estudio del campo, pero con un ánimo de querer saber cómo los productores se integran con la ciudad, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, los gráficos que has hecho, que yo, cuando vi esos gráficos circulares, concéntricos, uno pensaría normalmente en esos gráficos que el centro es el centro de una ciudad, pero en este caso tú mostrabas el centro, lo local en el centro, ¿no? Y mostrabas cómo lo local se articulaba hacia afuera, hacia la ciudad, ¿no? Hacia el urbano. Porque, en parte, en realidad, la mancha urbana ya se va difuminando a tal punto que ya lo rural es más bien una especie de pequeño centro en medio de una mancha urbana, ¿no? Bueno, algo así, me imagino, por lo menos en Costa Rica o Panamá, en parte. Entonces, eso es lo primero que me llamó la atención. Y quería preguntarte en ese punto, cuando te hablas de ciudades de primer orden, de segundo orden, si hubo una clasificación, o sea, ¿cómo consideraste a las ciudades en un orden diferente, simplemente por el tamaño? Porque, bueno, creo que eso es muy interesante en la medida que hemos visto ejemplos de, por ejemplo, Buenos Aires, que es una metrópoli enorme, ¿no? En el caso de la presentación de Natalia no estaba muy seguro, y yo recuerdo que mencionamos un poco el tema de las ciudades, no sabíamos de qué tamaño de ciudades estábamos hablando en este caso, ¿no? Bueno, su aproximación fue diferente, pero quisiera saber en tu caso, en todo caso, cómo fue el tema de las ciudades, ¿no? El segundo comentario que quería hacer era sobre esta idea justamente de que lo local se suele oponer un poco a lo urbano, ¿no? Es un poquito lo que me pareció leer en tu presentación. Y de alguna forma estaba pensando que eso es una suerte de oposición, o sea, por un lado, sonara como decir lo rural y lo urbano, ¿no? Y lo que estás mostrando tú más bien es que, si bien si hay cosas que se forman en lo local, también se juega con articulaciones hacia la ciudad, ¿no? No se queda todo en lo local y ahí se queda estancado, sino que hay unas articulaciones evidentes sin perder la raíz de lo local, ¿no? Entonces, sobre ese punto, era la otra pregunta que quería hacerte, sobre, suena esto a que las articulaciones se crean con una solidaridad, digámoslo así, entre los actores, que pareciera que todos van en una misma dirección, pero los actores, los agricultores, no tienen todos el mismo perfil, supongo yo, ¿no? Los agricultores orgánicos. Entonces, lo que puede pasar, por ejemplo, yo he visto aquí en la periferia de Lima metropolitana, que hay productores orgánicos especializados en nichos muy sofisticados, ¿no? Abastecer a hoteles, a restaurantes gourmet, y tienes otros productores orgánicos que se asemejarían más a los agroecológicos de Nicaragua, que conviven con ellos, ¿no? Entonces, esa diferencia de estatus del agricultor, digámoslo así, a veces hace que sea difícil que ambos accedan a las mismas oportunidades, a los mismos mercados, ¿no? Y es saber si eso está presente también en los casos que has mencionado, ¿no? Esas son mis dudas. Y si quieres, vamos con una intervención más, o puedes ir respondiendo a lo que plantea Betzabe también. Para ver, ah, sí, estoy al aire. ¿Puedo ir asumiendo estas preguntas para que después? Lo de Betzabe es interesante porque esas historias de vida, ¿verdad? De trayectorias profesionales, sobre todo hay una particularidad. Muchos de estos productores tienen arraigado bastante fuerte que ellos no están desarrollando una agricultura, llámese agroecológica o orgánica para alimentar un mercado. En algunas partes, ok, esto es importante, ¿verdad? Y es un modo de subsistencia, pero están fuertemente vinculados a experiencias que han tenido en gran parte. Muchos son agricultores que vienen de la cuestión convencional. Son personas que tienen familiares que han tenido algún problema por agroquímicos. Son personas que han quedado altamente impactadas cuando ven la degradación que ha producido un químico, digamos, mal utilizado, ¿verdad? Que contamina cuerpos de agua y mueren, digamos, los peces y animales. Ha provocado un impacto muy fuerte, pero también de cómo ven poco a poco que en su finca, ¿verdad? Recuerdan, quizás tuvieron familia que trabajó la agricultura y recuerdan también que era un ambiente, pues, más con insectos, fauna y esto. Y, a ver, hay como unas memorias históricas, familiares fuertes también de un pasado, de un tipo de agricultura que ellos quieren restablecer, porque consideran que éticamente hay un vínculo, a ver, en el ser humano, que tienen una responsabilidad sobre el medio que no se debe desviar en estas formas en que ellos trabajan. Y, bueno, esto ha permeado mucho estos sistemas, ¿verdad? Y la convicción que ellos tienen. Con el tiempo, sí, está bien, han asumido una cuestión comercial, sobre todo, pero no se alejan de esas convicciones, o sea, no están dispuestos, por lo que ellos me han comentado, a sacrificar, digamos, zonas de amortiguamiento, zonas forestales en sus fincas, ¿verdad? O cambiar parte de esos sistemas ecológicos, agroecológicos que han mantenido en la actualidad, no lo quieran sacrificar para expandir el área productiva y alimentar a un mercado en ese sentido. Es una de sus particularidades, o por lo menos para estos grupos que yo he entrevistado, ¿verdad? Que sobre todo son bastante conscientes de esa cuestión ambiental. Y José Manuel, no sé si, bueno, ahorita me comentan si respondí bien a sus preguntas. José Manuel, bueno, la parte de estos, de las jerarquías en las ciudades, es muy marcado, por lo menos por aquí, este, casi que el primer orden, ¿verdad? Constituye la capital, este, y algunos procesos, ¿verdad? De conurbación, digamos, hoy día, para que vean un poco acá lo que es San José, Alajuela, que es una ciudad importante, heredia, es una cuestión de una conurbación. Es como el primer orden, ¿verdad? Este, el segundo orden son las capitales de provincias y regiones que tienen un patrón de densidad de población mayor. Y ya tercer orden, y estos son más en el marco de pueblos que nosotros mencionamos aquí. Pueblos, ¿verdad? Este, cabeceras de cantón que no son tan desarrolladas y, pero bueno, que, que tienen, este, una, una periferia de producción también. Este, ¿y qué otra cosa quedó por aquí? Este, sí, este, al inicio parecía un poco esto, nuevamente hablar de una forma separada de la cuestión local y la cuestión urbana. Siento que, eh, mucho de esto se debe a que no estamos acostumbrados a hablar del mercado, pero, pero no, este, tenemos la oportunidad o, o, o no estamos habituados también a, a poner a los agentes en el territorio y ver un poco cómo se coordinan. Pero, eh, básicamente este ejercicio, eh, nos da a nosotros, eh, a entender, ¿verdad? Que, este, existen muchas vinculaciones importantes. Este, y por ahí va un poco, este, ese, ese análisis, ¿verdad? O esta reflexión también de esta cuestión del mercado, que, que lo vemos como una cuestión abstracta, pero, pero que al final, este, sí, está organizado por personas y que estas personas, este, no están completamente a veces ancladas en esos espacios, sino que por las necesidades, ya sean económicas de intercambio o otras motivaciones, este, que se encuentran presentes en su agenda, este, les hace, este, mantener estas dinámicas con, con otras personas fuera de sus espacios. Muy bien, Júber, gracias, gracias por tus respuestas y vamos a ver si alguien puede intervenir. ¿Se anima? Clelia, perfecto. Yo estoy lista, sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Júber, también por tu, tu análisis y tu intervención. Eh, de hecho, me conectó muchísimo con un proyecto que estábamos manejando acá en temas de igual vinculación urbano-rural para temas de comercio. Eh, sin embargo, esto era súper local, eh, bueno, dentro de lo que se llama Distrito Metropolitano de Quito, eh, las zonas urbanas, rurales, a, eh, abastecer zonas urbanas. Y en este sentido, mi, bueno, tengo dos preguntas y una observación. La primera pregunta tiene que ver con, eh, justamente esta definición, que ya, ya empezamos como a, a revisarla, ¿no? Con la pregunta de, de José Manuel. Pero, la definición en qué precisamente es local y qué precisamente, eh, trataste como regional, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, para un tema de agricultura familiar, local, puede ser la casa, el barrio, eh, pero para escalas mayores puede ser distinto. Y qué tan sensible es, eh, ante cambios de esta definición, lo que se ha encontrado, ¿no? Eh, eso por un lado. Eh, la segunda pregunta, eh, tiene que ver con lo que mencionaste de que a nivel local, eh, los esquemas productivos pueden ser un poco más estables. Eh, que sí, ¿no? No, porque en realidad, y dentro de este estudio, de este proyecto en el que estábamos, eh, que sí coinciden muchas cosas, como por ejemplo, que las que están dedicadas a, a mercados más locales no tienen, por ejemplo, organización de transporte, o no tienen temas tributarios o administrativos organizados, eh, etcétera. Pero me parece que justo el tema, particularmente la estabilidad de la producción es una, no necesariamente característica de la producción local, sino una limitante que no me permite acceder al otro, o sea, este, más que los otros. Porque, eh, es más bien como, no sé si característica, sino una variable decisoria, ¿no? Como que lo define. Eh, en el sentido de que, claro, al tener acuerdos con empresas o con restaurantes o con cualquier nicho de mercado que te metas como productor, eh, ellos van a querer algo de estabilidad y al no tener, eh, al no tener esto, pues simplemente eso es lo que hace que sigan siendo locales, ¿no? Eh, entonces un poco qué, 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 qué revisaste sobre, sobre este tema, eh, y cómo probablemente se puede mejorar o dejar de que sea tan decisoria, ¿no? Y como observación, en este cuadrito que tenías, las, eh, las cuatro clasificaciones, los cuatro cuadrantes, eh. ¿Cuál sería? A ver, era de entre las últimas casi. Ah, ya, 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 lo de territorialidad, este. Ese de aquí, ajá, exactamente. Entonces, aquí está el tema de la reactivación de especies locales, eh, como una iniciativa desde la acción local para que la ciudad conozca. Sin embargo, eh, se me vienen muchos ejemplos a la cabeza de productos súper autóctonos que la gente local no conoce que son recontra demandados o fashion, eh, o de moda o interesantes para el público externo. Entonces, ahí no sé, no sé, no sé, bueno, quisiera saber un poco de, de la definición y de por qué ese círculo o ese factor está en esa posición en particular, eh, porque creo que también podría venir desde el otro lado. Esas son. Claro. Preguntas. Voy a, a, a llevar las, las preguntas de Clelia. Bueno, primero, eh, es interesantísimo lo que, lo que Clelia dice, sobre todo, este, al estar considerando ya, aunque se le asemeja un poco este tipo de, de análisis a cuestiones más maduras, digamos, de otros estudios. Este, y en realidad lo que dice Clelia en la segunda pregunta, este, yo considero que, que tiene toda la razón. O sea, muchas de las cosas, este, por acá analizadas o puestas en la mesa, eh, tienen sentido en tanto le empecemos a dar vueltas y, y por qué no ver eso también como una, como una de las limitantes, ¿verdad? Este, y que ha condicionado también a estos productores en, en, en ese ámbito. Este, siento que, eh, muchas de estas cosas pueden ponerse, eh, también bajo análisis en tanto de que podamos redireccionar un poco esta, esta, estos elementos, ¿verdad? Que les comento aquí, ya bajo un eje más investigativo, más, eh, de campo. Ojalá el otro año, o algo así, si cambien nuestras perspectivas con estas situaciones. Este, pero, pero es bastante interesante esta pregunta de, de Clelia. A mí me parece que, que puede, este, abrir este, el debate en, en esto, ¿verdad? Y, eh, en el segundo punto, a ver, el primer punto que tocaste, Clelia, perdón, fue lo de, eh, ah, la parte de lo local. A ver, este, sí, es una, una pregunta también interesante. Suelo hablar de, de lo local en este caso, porque, este, son varios aspectos de, eh, un poco conociendo cómo son los principales espacios de vida de la producción y la comercialización de, de, de estos, este, productores. Y, eh, y luego los vínculos más amplios con la ciudad. Normalmente, lo local me refiero a un ámbito de, de, de división política en Costa Rica, que es, este, lo cantonal. Aquí tenemos la, eh, bueno, está el país, la provincia, el cantón, el distrito. Estoy hablando como de dinámicas cantonales, que, que, que se aprecian mucho, ¿verdad? Esta cuestión. Y lo más amplio, ¿verdad? Es cuando se sale de esta dinámica cantonal y, y empezamos a tener vinculaciones con, eh, algunas regiones, ¿verdad? Que estas regiones son grupos de, de cantones que tienen una historia económica, eh, social más antigua, consolidada, ¿verdad? Y que, en algunos de estos se asientan parte de estos principales espacios de consumo, como la, como la capital. Entonces, más o menos, ahí vamos, ahí voy jugando, este, bajo esas apreciaciones. Eh, que, de hecho, para personas, este, como ustedes, que no conozcan mucho esta cuestión de la, de la delimitación administrativa en Costa Rica, eh, valía bastante la pena, este, mencionar con, con esta pregunta que, que nos hace Clelia. Y, este, la última, bueno, en la parte de la, de la cuestión de la reactivación de las especies locales, sí, estaba también, eh, sabes, pensado en, en, en que puede formar parte de, de este tipo de dinámica. O sea, a ver, de, de cuestiones que se mantengan ahí para que sea bajo interés también de población que viene a otros lugares y no la conocen. Pero, este, efectivamente, este, hay varias, este, variedades, por ejemplo, eh, que manejan agricultores, ¿verdad? Que tienen una tradición familiar fuerte, que tal vez, este, ellos lo conocieron por sus abuelos, por sus, eh, eh, padres, ¿verdad? Y, que, también se ha dado esto, que poco a poco viene siendo conocido, pero, este, muchos de estos también mantienen variedades que son locales tradicionales, este, y que no tienen un gran valor, este, comercial. Aunque tienen un gran valor nutricional, que es lo interesante, ¿verdad? Que, básicamente, lo dejan como para complementar su dieta y, 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 porque están bastante habituados a tener disponibles esos, esos rubros. Y, eh, y, bueno, sí, puede, podría, inclusive, replantearse un poco y, y, viéndolo desde esta perspectiva de, 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 de importancia que pueden tener, eh, no solo para gente que viene de un contexto urbano, eh, a conocer esto, sino que también, este, eh, bajo estos puntos que acabamos de mencionar, pues, también lo, lo constituye para, para un ambiente de acción local. Súper, muchísimas gracias. Ok, gracias, Clévia. Hola. Hola. Hubert, parabéns pela su presentación, fiquei muy contenta con este tema, tiene mucho a ver con el tema de mi tesis también, con lo que he trabajado en los últimos años. Bueno, me gusta mucho de la forma que tú trabaja la cuestión de esta dinámica entre producción y comercialización, producción y distribución, que a gente sabe que, en realidad, estas dos etapas, ¿no? de la cadena están muy ligadas, muchas veces el tipo de producción, el tipo de producto acaba definiendo el tipo de mercado también donde van a ser comercializados estos productos, hasta porque el objetivo es una producción diferenciada, una producción agroecológica y el acceso a un mercado que va valorizar estos productos. Pero muchas veces sabemos que eso no acontece, que de hecho los agricultores, dentro de toda una lógica de cada familia, de agricultor familiar, seleccionan o acceso a mercados o canales de comercialización que no necesariamente contribuyen para la valorización del producto, para una renda mayor. Enfim, yo gustaría saber si acabó observando esto en los casos que usted estudó en diferentes países, y hasta que punto podemos pensar que la producción alternativa, la agricultura alternativa, hasta que punto nos lleva a un mercado o un canal de comercialización también dito alternativo. Una otra cuestión que yo solo quería comentar también es a respecto de las dinámicas locales y ampliadas. Achei muy interesante como usted colocó los puntos al respecto de la dinámica local, y a partir de un momento que eso se expande un poco en el territorio, se expande un poco en el territorio, se ultrapasa una cierta medida. Entonces, ya ven los costos con transporte, logística, acceso a nuevos mercados, nueva legislación también, acceso a todo este arcaboso institucional, que la ampliación de estos mercados prescripone. Y pensando mucho en lo que yo trabajé en mi tesis, nosotros tenemos una, ya falei aquí unas otras veces, creo que semana pasada, una tipología de mercados, y yo colocaría esas dinámicas locales que usted trae, así que se hace muy claro, en el tipo de mercado local o de proximidad que a gente tiene trabajado, y las dinámicas ampliadas más en el contexto de mercados territoriais. Entonces, cuando usted ya amplía un poco sus mercados, usted ya encuentra cuestiones relacionadas a transporte, logística, otras instituciones, enfim, formalización de esas formas de comercialización, que son bastante interesantes. Pero ese es solo un comentario mismo, yo me guste bastante de tu tese, y gustaría hasta de leer después cuando te defender y a gente tiver acceso. Pero por ahora es eso, gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por el comentario. También me gustaría compartirles en cuanto tenga ya la parte de la defensa, el documento, y lo vamos a ver. En el primer comentario, la pregunta de Natalia, sobre todo es interesante de cómo, a veces se cuestiona mucho de esto, ¿verdad? Si la parte de la producción alternativa está fomentando puntos de comercialización alternativos, o dinámicas alternativas también, o necesariamente. En estos casos, sobre todo, hemos visto que solo en aquellos procesos, a ver dónde, los productores van teniendo vínculos, procesos de compra, digamos, ya con una historia, con determinado comprador, si llámese tienda, o llámese organización de feria, se mantiene esto, ¿verdad? Y desde este punto de vista, se integra una alternativa productiva, una alternativa comercial, porque, digamos, tener una tienda que ofrece verduras, hortalizas, productos alimenticios, bajo el enfoque orgánico, agroecológico, es una novedad para nosotros. En este último decenio, o una feria que solo se ha dedicado a la agricultura orgánica, era algo que a inicios de los noventas, los productores no se podían imaginar, porque no tenían la cuota necesaria para mantenerla semanalmente, ni los consumidores que llegasen. Pero aquellos productores que normalmente no tienen como alguno de esos tratos, ¿verdad? Que tienen garantizado, por así decirle, la venta de los productos, a veces en estos contextos rurales existen también muchos vínculos con comerciantes y muchos de ellos también venden el producto orgánico, agroecológico a un comerciante de la agricultura convencional. Entonces, a veces para muchos productores en Nicaragua, sobre todo en Nicaragua vemos esto y algunos en Panamá también, lo más importante a veces es mantener esos procesos de agricultura bajo ese enfoque ecológico, ¿verdad? Y sostenible, pero también tratar de colocar los productos a ver en el canal que le pueda garantizar la entrada económica y por ahí se pierde muchas de las alternativas para generar nuevos canales alternativos. Siento yo que por ahí puede ir un poquito esa situación. Y no, a mí me voy a dar también el momento para poder ver la sesión en la que participó ese también Natalia porque lamentablemente perdí algunas sesiones, ¿verdad? y sobre todo con los comentarios de ustedes pues nos damos cuenta de esto que tenemos algunos puntos en común, ¿verdad? Que por qué no fomentar este intercambio y algo por el estilo. Muchísimas gracias Natalia. A ver, Fernando, uy, un problema con el micro creo, Fernando está teniendo, ya está, gracias. Bueno, Uber, qué gusto escuchar sobre tu investigación, ¿no? Alguna vez creo que la habíamos conversado, bueno, más bien varias veces la habíamos conversado, pero es súper chévere ver toda la evolución que ha habido, toda la información que se ha recolectado y ver cómo ya hay todo un trabajo ahí súper fuerte por detrás, ¿no? Creo que una de las cosas súper interesantes también es esta capacidad de tener esta comparación entre entre varios países, ¿no? Que es algo sumamente difícil, es algo que me parece que en la mayoría de investigaciones no se tiene esa capacidad y creo que es algo sumamente destacable, ¿no? Y justo creo que una de las preguntas me gustaría ir por ahí, ¿no? Es decir, cómo estos diferentes países a partir de políticas públicas propias, sobre todo eso, yo sé que hay muchísimas variaciones entre diferentes países, pero tal vez cómo estas políticas públicas han podido ser producidas dentro de tu proceso de investigación. Cuando estudiamos las redes, a veces me parece que hacemos abstracción de esos elementos porque estamos muy enfocados tal vez en por aquí está un actor, por aquí está el otro actor, pero es algo difícil el ver cómo incluimos todo ese aspecto estructural que forma parte de la construcción del territorio, ¿no? Entonces, ese me parece que es una de las preguntas importantes ahí para que nos cuentes cómo lo has logrado. De ahí creo que justamente y algo que subrayas, ¿no? Incluso desde el inicio, incluso desde tu título, la parte de las redes creo que es uno de los potenciales sumamente fuertes y un poco también como lo comentabas creo que ha sido uno de los de los conceptos que ya se han venido siendo utilizados en algunas de las exposiciones previas, ¿no? dentro de este grupo de trabajo y creo que es una de las fortalezas que tal vez ya viendo un poco de perspectiva todo lo que hemos venido escuchando se puede sacar a nivel metodológico, ¿no? Entonces justo quisiera también que nos cuentes un poquito de cómo es la aplicación ya metodológica de esto ya se destacaba antes el hecho de que a partir de comprender estas dinámicas en red se puede entender otras centralidades lo cual me parece que es importante ¿no? Es decir lo local como una centralidad también identificar algunos actores que a primera vista tal vez se los considera como periféricos pero que el funcionamiento de una red pueden ser centrales entonces justamente eso ¿no? ¿Cómo has movilizado este concepto de red para determinar cómo es el funcionamiento de este abastecimiento alimentario en esos casos? Gracias Uber y súper interesante Gracias Fer como mencionas y hemos tenido la oportunidad con José Manuel de muchas conversaciones que que solo han dejado cuestiones bastante productivas ¿verdad? y y comprender digamos la organización de de las ideas de los proyectos de problemáticas que cada uno está haciendo y es un gran aprendizaje entonces por ahí muy complacido haber tenido esos momentos también este en en el primero de los casos Fernando es interesante porque muchas de de la parte de las políticas este públicas sobre todo han sido generadas de los actores que trabajan en la producción y luego este por consumidores que tienen una afinidad a estos procesos este y bueno esto lo que ha este favorecido es este supuestamente un estímulo ¿verdad? sobre todo estamos hablando en países como Costa Rica este donde existe un un impuesto digamos en cuestiones como en el consumo en la compra de la gasolina que está dirigido a la agricultura orgánica pero que no se implementa este entonces a nivel de actores este pusieron en la agenda ¿verdad? este en el marco de las políticas fomentar un poco más estos sistemas productivos sobre todo pensándose Costa Rica un país que transmite la cuestión ecológica lo verde ¿verdad? estos elementos la agricultura orgánica es algo que va muy bien pero a la par de esto este sobre todo es considerado como como una cuestión de desarrollo y de desarrollo sostenible ¿verdad? donde puede generar otro tipo de de mercados más justos más equitativos ¿verdad? pero que también conserven la parte de la de la naturaleza bueno eso en el caso de Costa Rica en el caso este de Nicaragua por ejemplo vemos este también una movilización social de base horizontal instituciones este sobre todo productores donde quieren transformar la base productiva nacional a este sistema agroecológico ajá o sea en el marco de de ser una agricultura quizás que no es tan importante quieren hacer una gran transición sobre todo por las respuestas positivas que han tenido en en suelos degradados este en estos proyectos de diversidad productiva ¿verdad? que garantizan la seguridad alimentaria y entonces muchos de los esfuerzos este de Nicaragua en el marco de la generación de políticas públicas va hacia eso hacia hacer de esta agricultura algo que no sea este una situación marginal en el caso de Panamá este es un posicionamiento de la agroecología perdón de la agricultura orgánica bajo el sistema de certificación y hoy día podemos ver cómo había una un distanciamiento de muchos productores con la institución que rige ¿verdad? la parte de la certificación porque no querían acceder a pagos o someterse o hacer cuestionados ¿verdad? en sus formas productivas y bueno y se generó una marca país ¿verdad? que no es tan excluyente y que agrupa en gran parte los intereses de estas personas entonces hay un importante avance en Costa Rica a los inicios en formar una institucionalidad a ver en una oficina que está dentro del marco del Ministerio Nacional de Agricultura que vela un poco por el fomento de la agroecología pero siento que se pierde mucho el contacto con la parte de de la implementación y sobre todo con el productor siento que Nicaragua digamos está marchando a la generación de una política pública más participativa junto con Panamá que sí contempla vivamente intereses más ambiciosos de los productores y de los consumidores y que va a generar una situación me parece más importante para todos aquellos seguidores de esta agricultura y en la segunda pregunta que me hiciste Fernando en la parte de estas redes pensándolo como una cuestión no solo conceptual sino que metodológico propiamente es interesante porque trabajar bajo esta perspectiva nos hace ver también que estas centralidades que se menciona ¿verdad? a veces se encuentran deslocalizados también de las zonas que uno podría decir más fuertes de la producción con el tiempo digamos al abrirse y participar actores más diversos podemos ver que estas redes en vez de cuestiones a veces que aglutinan también se generan puentes con productores de otras zonas con personas de otras zonas también de consumidores o distribuidores y que estas redes permiten visibilizarlos y que permiten también tener un poco información de cómo se genera el vínculo que para mí era algo de lo más importante a conocer bajo este interés inicial ¿verdad? de cómo se organiza la producción entonces aparte que se centra en esta cuestión en la vinculación también podemos ver cuestiones importantes como las dinámicas del poder como la parte de las estrategias como la reciprocidad de perspectivas y eso a veces con el tiempo al ampliarse las vinculaciones podemos ver situaciones que van más allá de una cuestión local ¿verdad? que incorpora inclusive puentes con otros espacios no sé si te respondí más o menos a lo que era Fernando super gracias 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 Júber por responder todas las inquietudes por presentar su trabajo en síntesis ya vas a sustentar en diciembre dentro de nada así que felicidades también por eso públicamente y este bueno nada más solamente por aquí hay un comentario por Facebook alguien pregunta porque bueno ha habido todo un tema de los transgénicos toda una discusión sobre los transgénicos en el Perú hace poquito el Congreso aprobó la moratoria o sea la negación a que se introduzcan por no sé 15 años más así entonces alguien pregunta si en Centroamérica cómo es la situación pero supongo que sí pues en Centroamérica sí hay transgénicos ¿no? toda la agricultura de frutas está basada en variedades mejoradas transgénicos pero es otro espacio diferente al de los de la agricultura que nos has mostrado hoy ¿no? Sí para adelantarles algo digamos aquí existen movimientos bastante fuertes de las que están haciendo parte de estos productores alternativos en Nicaragua estamos hablando de semillas de identidad en Costa Rica ¿verdad? en diferentes lugares ¿verdad? existen productores también precios ¿verdad? a trabajar con productos ¿verdad? que no son o tienen este contexto de transgénico fuerte y en Panamá también de hecho este gran parte de este a ver de los primeros acuerdos entre varios productores ¿verdad? este a modo de una memoria de los primeros congresos entre productores en muchos de estos países era un rotundo ¿no? a la cuestión de los transgénicos entonces este hay una posición bastante fuerte y a la par va la cuestión de recuperar semillas de trabajar con semillas propias locales también y yo creo que es una es algo que nos toca a todos ¿verdad? en Latinoamérica interesante bueno puede ser motivo de investigaciones duras esa oposición con la gran agricultura por aquí Ana María compartiendo algunos datos ella era una férrea defensora de digamos opositora más bien de la de la iniciativa y me parece con mucho fundamento pero este bueno vamos a vamos a terminar ya esta sesión este muchas gracias Júber gracias a todos creo que alguien del sueleje geógrafos quiere hacer el cierre con unas palabras no sé si está presente John no sé si quieres decir algo para terminar la sesión buenas noches soy Johan José Manuel ¿cómo estás? buenas noches soy Johan el consejo directivo José Manuel después de tiempo te veo un gusto con los medios por la cámara sí efectivamente Gilmer nuestro decano no ha podido estar para el cierre de este evento bueno voy a transmitir las palabras de él en representación del colegio de geógrafos bueno un gusto que las comisiones estén trabajando en temas bastante interesantes este tema de la geografía la parte también está leído un poco lo que puede ser la geografía rural algunos hablan todavía de geografía de la agricultura pero temas bastante interesantes respecto a justamente estos cultivos orgánicos no sé si llamarlo que se ha puesto acá una moda porque no sé si alguien visita Lima puede ver que han empezado a abundar bastantes tiendas que venden productos orgánicos y productos orgánicos que no necesariamente son productos bastante asequibles sino tienen un precio mucho mayor que normalmente otros tipos de productos que lo encuentras en un mercado normalmente de mayor influencia pero tema a ver bastante interesante Hubert mi saludo felicitaciones por tu presentación un gusto también conocerte por este medio virtual que un poco me ha parecido un poco difícil pero al final también ha sido bien importante como este espacio virtual ha empezado a juntar a geógrafos de diferentes países que la agarran anteriormente y de alguna forma de hacer contacto ya nos dice se conocen y nos vamos conociendo también cómo es la geografía en diferentes partes de Latinoamérica entonces muchas gracias espero que a todas las personas que han participado por este evento a través de Facebook y bueno aquí por el Zoom les haya contribuido bastante de los temas que estén investigando nuevamente muchas gracias hasta una próxima oportunidad y esperamos que sigan viendo estos temas para próximos eventos muchas gracias gracias Johan se ha unido Ana María para la despedida Ana María muchas gracias bueno no somos solo geógrafos también hay expertos que se han venido de otra formación y están cercanos a la geografía y creo que eso es muy interesante porque la geografía atrae y eso dice algo de nuestra disciplina José Manuel me permites unas palabras sí sí yo muy brevemente por favor sí claro no te preocupes muchas gracias Mavivín yo quiero aprovechar por supuesto a la presentación realizada por por Hoover y las intervenciones de Clelia Natalia y demás colegas mencionarles que hoy fue publicada por el diario oficial peruano una ley que crea el ministerio de desarrollo agrario y riego que reemplazaría al actual ministerio de agricultura y que por cierto digamos le asignan algunas funciones adicionales en materia específica digamos de agricultura y temas de acuarios entre otros y me parece bastante relevante el enfoque que plantea Hoover y creo yo como lo acabas de mencionar José Manuel por supuesto que es interdisciplinario digamos el abordaje de ese tipo de temas y que mejor si un espacio como este grupo de trabajo que promueve digamos ese abordaje digamos se 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 socializa se hace digamos más visible se organiza y por supuesto convoca a realizar trabajos similares y de manera compartida yo felicito ese esfuerzo que realizan todos ustedes y por supuesto que tienen en el colegio de geógrafos del Perú las puertas abiertas para seguir consolidando su trabajo solamente eso muchísimas gracias y felicidades a todos y todas buenas noches gracias John y nos despedimos hasta la próxima Ana María si quieres decir algo creo igualmente agradecer por el espacio al colegio nuevamente por acompañarnos en este primer periodo como comentabas al inicio y también agradecida por habernos encontrado en este grupo como dices de disciplinas diversas pero donde finalmente nos estamos encontrando en torno a la geografía urbana y los temas de abastecimiento alimentario gracias por eso y nos vemos pronto ojalá se dé también la oportunidad de volver a presentar para que más gente nos acompañe nos vemos en tu presentación Ana María así que de acá dos semanas chau 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 pasen bien que me vaya bien chau abrazos buenas noches buenas noches abrazos a todos y todas chau chau chau